Tijuana, Baja California, a balazos fue asesinada una mujer en un sobre ruedas de la zona norte. Foto, Z Tijuana El reporte del crimen se recibió aproximadamente a las 4 y 30 horas. Elementos de la policía municipal y paramédicos de Cruz Roja se trasladaron al lugar señalado, en calle F Martínez y Coahuila. Lee también, arrolla y mata a su esposa en el Niña y tuvieron a la vista a una mujer con lesiones de arma de fuego pero al revisarla se percataron de que ya había fallecido. Una persona fue asegurada como presunta involucrada en el homicidio, esta nota incluye información de, Z Tijuana en esta nota, Tijuana homicidio sobre ruedas zona norte mujer a balazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!